Todo comenzó aquel día en que el maldito reloj se atrasó dos horas y llegué por primera vez en 30 años tarde a mi trabajo. Las miradas óscas del jefe y de mis compañeros fueron solamente parte de mi tremendo castigo. Mi mujer, al darse cuenta de mi tardanza, me había zarandeado lindamente en la cama. Sus gritos y amenazas despertaron de pronto a todos los gritos y a todas las amenazas acumuladas en mi cerebro en 30 años de matrimonio y mi cabeza se convirtió en una olla de presión llena de grillos que no paraban de gritar. Pasé un mal día. Por la noche, completamente agotado, al prepararme un café, la cafetera eléctrica me dio una tremenda sacudida y la aporríe fuertemente. Así comenzó todo. Dos incidentes sin importancia aparente. Yo no sabía entonces que se estaba iniciando una conspiración de las máquinas en contra mía. Después del reloj y la cafetera, fue el automóvil. Amanecía con las llantas bajas, la batería gastada o el carburador obstruido. De hecho, todos los aparatos eléctricos se declararon en guerra en contra de mí. Y ocupado como estaba atendiendo este gran problema, fui descuidando mi trabajo, mi familia y mi persona. No era cosa de dejar que las máquinas acabaran conmigo. O sí, ¿verdad que no? Sin embargo, conforme los días pasaban y mis retardos iban haciéndose costumbre, mi mujer, mi jefe y mis compañeros de trabajo fueron transformándose. Mi mujer se levantaba temprano para prepararme el café y evitarme el primer round en la cafetera eléctrica. Mi hija mayor esperaba con paciencia para llevarme al trabajo. Mi jefe no me tiraba los papeles a la cara y recibía mis errores con cara de disculpa, como si fueran suyos. Mis compañeros no me encargaban parte de sus obligaciones, sino que se hacían cargo de parte de las mías. La verdad, la mera verdad, es que de no ser por los grillos que se negaban a callarse y a salir de mi cabeza, la vida, la mía, había encontrado el cauce de la felicidad. Pero los grillos no se iban. Me torturaban constantemente. Algunas veces el dolor era tan intenso que sentía que me faltaba el aire y sin pedir permiso a nadie me salía de la oficina y me iba al parque. En una de mis caminatas lo encontré. Tenía una cara de dicha que llenaba la tarde. Estaba sucio, con la barba espesa y negra descansando sobre el pecho blanco y velludo que se dejaba ver por la camisa abierta. Nos miramos largamente, él con sus ojos llenos de alegría y yo con los míos cargados de desgracia. ¡Eh, amigo! ¿Qué le pasa a usted? Me dijo. Y yo le contesté. ¿Y qué le causa a usted tanta alegría con la ropa remendada y las botas con agujeros, méndigo? Su carcajada no se hizo esperar. Reía tanto y con tan buena gana que sin darme cuenta comencé a reír también. Al momento descubrí que mis carcajadas aulletaban a los grillos de mi cabeza y reí con más fuerza. Reímos hasta que la barriga nos dolió y ambos nos retiramos al rincón más escondido del parque. Así nos convertimos en grandes camaradas. Mi amigo, el vagabundo, me descubrió el secreto de la felicidad. Todo es cuestión de filosofía. El mundo es como es y no podemos cambiarlo, pero tampoco podemos permitir que nos cambie a nosotros. Cuando le hablé de la conspiración de las máquinas, su respuesta no se hizo esperar. Pero hombre, me dijo, es que no has comprendido. No hay tal conspiración. Las máquinas han querido ayudarte. Te han liberado de todos tus deberes. Solo tienes que aprovechar lo que te han dado. Sí, ¿verdad? Y nuestras carcajadas corearon el descubrimiento. Volvimos a reír con ganas hasta llegar otra vez al mismo árbol en el rincón más oscuro del parque. Desde entonces fui feliz. Los grillos se fueron. Las máquinas parecían hacerme guiños de complicidad cuando con toda desfachatez dejaba la oficina y me dirigía al parque. Mi amigo, el vagabundo, me esperaba y sosteníamos largas charlas. Así planeamos nuestra huida. Le había contado que la tarde anterior mi jefe me había ofrecido mi liquidación. Y a él se le ocurrió la idea de largarnos. A él se le ocurrió, pero a mí me emocionó la posibilidad de viajar solos, sucios, con nuestras barbas y sin reloj, sin automóvil, sin mujer, sin horario, sin cama y carcajeándonos en los parques hasta sentir reventar la vejiga de tanta risa. La perspectiva era tan alentadora que olvidé a las máquinas y la conspiración en mi contra. Viajar, ver el mundo y orinar en todos los parques como un perro. Mi amigo, el vagabundo, como un gran mago, me conduciría por el camino de la aventura. Pero, ¿cómo lo supo el reloj? Aún ahora me lo estoy preguntando. Era las cinco de la mañana cuando sonó el despertador. Me revolví en la cama molesto. Todavía faltaban dos horas para levantarme. Mi mujer suavemente se escurrió de mi lado y salió de la alcoba. La escuché llamar la puerta del cuarto de mi hija y entrar. Después, volví a dormirme. El tic-tac de reloj llenaba la estancia. Sentía en mi cerebro el golpeteo fatal de la máquina y no podía moverme. Alguien me había amarrado a la cama en un cuarto desconocido de paredes blancas y sin más muebles que aquel al que estaba atado. El reloj de pared, inclemente, guardián, seguía golpeando mis sienes y no pude más y comencé a gritar. ¡El reloj! ¡Callen al reloj! ¡Callen al reloj! Gritaba con todas mis fuerzas, haciendo desesperados pero inútiles esfuerzos por liberarme. ¡Callen al reloj! Entró un hombre vestido de blanco que me hacía gestos y me tocaba con sus manos frías. Algo decía, pero yo solo podía oír los mazazos del reloj, tic-tac, 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 cada vez más fuerte. Al fin, el hombre pareció entenderme y llamó a dos compañeros suyos para sacar el reloj de la habitación. Después me desataron. Yo estaba jadeante, agotado y sudoroso, y sin sentir vergüenza, lloré de impotencia y le hablé al hombre de blanco de la conspiración de las máquinas. Amigo mío, dijo mi confidente, las máquinas son inofensivas y están a nuestro servicio. No pueden conspirar en contra nuestra. Usted padece un terrible agotamiento nervioso que le hace imaginar al reloj como enemigo al frente de conspiraciones absurdas. Todo está en su cabeza. Aquí reposará tranquilamente un tiempo y encontrará que el reloj es su mejor compañero. Él le dice cuándo debe hacer cada cosa. Le despierta, le manda a la cama, pone fin a su jornada de trabajo, le llama a la mesa y, en fin, cuida de su tiempo todo el día. Doctor, doctor, alguien interrumpió a mi consejero. Hace una hora que le esperan en la sala de consultas. Ok, ya voy. Mientras salía, miraba con ansiedad su reloj. Oh, no podré ir a casa a comer hoy. Ya se me hizo tarde. ¿No es para orinarse de risa? Eso diría mi amigo el vagabundo al descubrir a aquel pobre hombre esclavo de las máquinas. Es una víctima de la conspiración que capitanea el reloj y no lo sabe. Yo, en cambio, descubrí su conspiración y le he vencido. Por eso me muero de risa en mi cuarto solitario. Mi doctor está atrapado, prisionero y no se ha dado cuenta. Ja, 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 ja.